Bueno, yo creo que hablo como Natalia Ramos, pero también creo que hablo como equipo. Yo creo que la experiencia de encontrarnos con todo vuestro equipo, el equipo que coordina Daniel López y lo que hemos disfrutado, eso forma parte de lo que nos ha aportado. La verdad es que lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído, hemos compartido, hemos crecido como personas. Además, a nivel profesional nos ayudó a hacer como un parón y una síntesis del trabajo, de ordenar nuestro trabajo, de buscar los materiales que habían sido elaborados a lo largo de un tiempo, el aunar esfuerzos para llegar a un objetivo común, realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y profesional. Bueno, si me preguntas qué me ha aportado participar en un MOOC, yo en mi caso he coordinado y he sido productora de contenido y docente, coordinando todo lo que implica la coordinación de un proyecto con muchas personas, un proyecto que además es innovador, en el que te dejan plantear un poquito lo que tú quieres a nivel de contenido, de metodología y tal, una experiencia brutal. Yo creo que experiencia coordinando un proyecto de este tipo, coordinando a personas, experiencia porque cuando tú participas, y bien sea como coordinadora o como docente, en un curso masivo online, eso te permite experimentar, experimentar con tipo de contenido, experimentar con recursos, que incluso aunque tengas experiencia previa en e-learning, lógicamente no tiene nada que ver, o sea, tú puedes testear algo que hagas ante un número masivo de personas y ver si eso funciona, y recoger su valoración, eso es estupendo y maravilloso. Y luego, bueno, también todo por supuesto la experiencia nueva, en mi caso, de producción audiovisual, yo nunca, yo siempre había estado más detrás de la cámara como técnico casi, pero el ponerte delante de la cámara, el tener que contar, el tener que explicar, y bueno, y todo haciéndolo de forma que sea comprensible, que sea amena, los guiones, también el trabajar con guiones, yo creo que es muy importante, porque no tenía tampoco mucha experiencia en hacer guiones para este tipo de proyectos, y sí que he aprendido muchísimo, y a ver también por lo que funciona. Yo creo que también es importante, en ese sentido, que lo que se haga sea entretenido, jugar también con recursos como el humor, y ahí también es algo distinto, y aprendes y te lo pasas muy muy bien. Ha tenido mucha dedicación el proyecto, pero yo creo que también me ha servido para ilusionarme, de decir, bueno, pues oye, esto que yo había enseñado sobre esta materia de otra manera anteriormente, pues resulta que se puede contar de otra forma, puede interesar a un número amplio de personas, y además haciendo el proyecto te lo pasas fenomenal. He aprendido también otras muchas cosas, ¿no?, a nivel de gestión, mucho más allá de lo que es el proyecto, gestión de recursos, ¿no?, pues como cualquier otro proyecto que vaya a través de una convocatoria. Pero también yo creo que si tenéis poca experiencia en tema de difusión y comunicación en red, hacer un MOOC os puede servir para aprender muchísimo, para aprender a difundir, mover mensajes, hacer eventos de presentación, hacer llamadas a posibles interesados, y eso también luego es súper aplicable a vuestros proyectos, a cualquier otro proyecto que hay, el tema de difusión y de comunicación en red, y también incluso luego lo que tiene que ver con marca digital, porque si tú haces un MOOC, y en nuestro caso más aún, porque era de competencias digitales y social media, eso te obliga también a ti a mejorar tu marca digital, porque sabes que vas a estar expuesto, con lo cual eso también conlleva un aprendizaje detrás, no sé si me explico. Y luego, por supuesto, no hay que olvidar que somos profesores, es decir, que innovar, sea a través de un MOOC, o sea a través de otro tipo de proyectos de estas características, hace que aprendamos y que produzcamos contenidos que luego incluso podemos utilizar para nuestras clases. Yo ahora imparto una asignatura sobre redes sociales, y bueno, quien me dice que no, cualquier contenido que yo haya producido para el MOOC, lo puedo utilizar para mis alumnos y para mis clases, y en ese sentido también me facilita la tarea docente, y a los alumnos les proporciona recursos complementarios. Me ha aportado, primero, el saber trabajar en equipo, con personas de otras disciplinas, es decir, fuera del ámbito docente, que la labor de un profesor suele ser bastante individual, bastante solitaria, pues aquí aprender a trabajar en un equipo ha sido importante. Luego, la adaptación, el saber que existe el mundo más allá de la universidad, también es muy importante, ¿no? Porque vivimos probablemente en una pequeña torre de marfil, en la que pensamos que todo es enseñanza universitaria, o las enseñanzas medias, pero hay un punto intermedio, popular, que hoy día tiene una gran relevancia, que es la difusión del conocimiento a personas que no están integradas en un sistema educativo, como es el caso de los MOOCs, que yo creo que es muy, muy interesante, y es un mundo por descubrir, y creo que los MOOCs probablemente no hayan hecho más que abrir la puerta a todo este tipo de difusión del conocimiento. Pues me ha supuesto un retos a nivel de, sobre todo, como he dicho en otro punto, de autocrítica, ¿no? El conocer que no todo lo que digo necesariamente se entiende, que no soy ni tan serio ni tan simpático como creo, y que la percepción que se puede tener de uno mismo probablemente equivoca casi siempre. Entonces, esa ha sido la mayor aportación, quizás, que ha tenido este más para mí. Ha sido enriquecedor, probablemente una vez que ya ha pasado, esto es como el servicio militar, ¿no? Durante el tiempo que estás allí, te parece durísimo y luego lo recuerdas con cariño y lo recuerdas como una experiencia útil y gratificante, ¿no? Me ha aportado, sobre todo, mucha ilusión, mucho, en fin, un gran desarrollo en el aspecto creativo, vuelvo a insistir en lo que he dicho en la pregunta anterior, perdón, en la respuesta anterior, y esa ilusión y esa creatividad, en lo personal me ha hecho crecer. Además de que he tenido el gran placer de contactar con unos compañeros de tarea que, bueno, ha sido espectacular, también he aprendido muchísimo de cosas que no conocía, gracias a la unión, a compartir con los compañeros que hemos desarrollado todo este curso, desde el punto de vista técnico como académico, ha sido fantástico. Entonces, yo creo que no se puede pedir más desde ese punto de vista. Me siento realizado como docente. Esta sensación no la había tenido hasta ahora, sinceramente. Yo llevo dando clases prácticamente toda mi vida profesional, desde hace 35 años, y, sinceramente, esa opción de comprobar que tienes 4.000 alumnos, como casi hemos llegado en este curso MOC, 4.000 alumnos que estás tan pendientes de lo que tú has desarrollado, de tu conocimiento, el responder a todas y cada una de las preguntas que hemos recibido a través del foro, uno de los aspectos más interesantes de este MOC, pues para mí ha sido un gran reto y me ha permitido sentirme, y lo puedo decir con absoluta claridad, realizado desde el punto de vista docente. Creo que, no sé si algún día puedo alcanzar alguna cota académica más alta de la que actualmente tengo en la universidad, pero, sin lugar a dudas, me siento plenamente realizado desde esa perspectiva académica. Creo que he llegado a un nivel máximo con la realización de este curso MOC. No es fácil disponer de 4.000 personas que están pendientes de adquirir el conocimiento que tú pretendes darle. Eso es increíble, ha sido increíble.